No puedo creer que este imbécil nos haya llamado diciendo que era una emergencia, y al final él nos haya puesto a hacer todo su trabajo mientras duerme. ¿Les dejaron este proyecto hace tiempo? Ah, no me sorprende. Siempre deja todo para el final, y eso nunca resulta bien. Estuvo todo el día jugando y mirando el teléfono. Y mira ahora, nosotros tenemos que hacer esto por él. Bueno, claro que tengo que ayudarlo. Es un idiota, pero es mi hermano. Además, le debo un favor. Y después de esto, yo podré obligarlo a hacerme favores. Pero, ¿tú por qué estás aquí a esta hora? ¿Sólo porque es tu amigo? Wow. Ustedes deben ser muy... unidos. Ahora que lo pienso, a pesar de todo el tiempo que estás aquí, casi nunca hemos hablado. Todo el tiempo estás con mi hermano, hablando y jugando en su habitación. Pero me encanta que cuando estés aquí, él realmente no me moleste. ¿Desde cuándo dejan cosas tan difíciles? Bueno, solo soy dos años mayor. Y créeme, a mí no me dejaban esta clase de cosas. Y mucho menos, ponía a mi hermano a hacerlas por mí. Dime, ¿por qué eres amigo de mi hermano? Bueno, no es muy inteligente. Se la pasa haciendo bromas pesadas. Es terriblemente distraído. Ah, ya veo. Sí. Supongo que... puede ser divertido algunas veces. Ahora que lo pienso, ¿no estuviste en la fiesta que organizaron hace tiempo? Sí, era... Uf, ni siquiera me acuerdo de quién era la fiesta. Pero la mayoría de la escuela fue. Recuerdo que mi hermano quería ir contigo, pero al final mis padres lo castigaron. Yo sí fui. Y creo recordar haberte visto allí. Sí, fue muy divertido. ¿Por qué no hablamos? Supongo que... Pudo haber sido muy raro en ese entonces. Pero, en ese caso... Tú no eres un santo. Si no mal recuerdo, eres tú quien estaba organizando el juego de 7 minutos en el paraíso. No, yo no participé en eso. Estaba... Ocupada. Ah, sí. Fui yo quien casi se cae del segundo piso. Estaba ebria y me empujaron. No fue mi culpa. Supongo que no nos conocimos en los mejores términos. Pero fue muy divertido. Entiendo por qué mi hermano quiere ser tu amigo. No sé... Todo ese tiempo he tenido la sensación de que mi hermano no quiere que estemos juntos. ¿No te parece? No. Nunca nos deja estar solos en la misma habitación. Ni nos da la oportunidad de hablar. Supongo que teme que le robe a su amigo. La verdad... Me alegra de que se haya quedado dormido. Estoy segura de que si estuviese despierto, estaría quejándose de todo. No. Ah, ya me parece estarlo oyendo. Además, me alegra poder hablar contigo. Desde hace mucho quería hacerlo. ¿Eh? ¿Que si tengo novio? ¿Qué pregunta tan repentina? No, no tengo ¿Por qué quieres saber? Ah, sospechoso Está bien, está bien La misma pregunta para ti ¿Tienes novia? Ah, ya veo Tú me hiciste la misma pregunta Ah, ya me cansé Olvídalo, ya no haré nada Levantaré temprano a este chico para que termine su proyecto Ah, ya es muy tarde ¿Te irás a casa a esta hora? Ah, te recomiendo quedarte aquí A no ser que sepas esquivar balas a la velocidad de la luz Ya sabes, Latinoamérica Bien, ¿dormes en la misma habitación que mi hermano, verdad? Creo que había un par de mantas por aquí Déjame alcanzarlas y... Ah, deberíamos parar No llevamos mucho de conocernos formalmente Además, mi hermano está aquí Podría despertar y... No sé qué pasará si nos ve así Basta, basta De verdad, él podría despertarse Mejor ve a dormir Podemos... Continuar con esta... Conversación... Después Después... Gracias.